Un día como hoy, 23 de octubre, en 1940, nace en un pequeño poblado del Brasil la máxima estrella del fútbol mundial, Pelé. Adolescente todavía, es contratado por el equipo del Santos de Sao Paulo, en donde desarrolla una extraordinaria carrera profesional. Dueño de un asombroso dribbling y de una pasmosa capacidad de cabecear el balón, Pelé deslumbró mientras jugó a los aficionados de todo el planeta. Jugando por la selección brasileña, consiguió tres Copas Mundiales en 1958, 1962 y 1970. Es considerado por muchos como el mejor y más completo jugador de fútbol de la historia. En el mismo año, un día como hoy, en 1940, se produce en Gendaya, en la frontera de España y Francia, una reunión entre Adolfo Hitler y Francisco Franco. La reunión tiene por objeto debatir las condiciones mediante las cuales España se unirá a la guerra que Alemania ha desatado sobre el mundo. Las condiciones exigidas por Franco de apoderarse de Gibraltar y de tres colonias francesas en el África, así como del suministro de trigo para España, irritaron a Hitler, lo que impidió el acuerdo que hubiera logrado que España se incorporara al eje en la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió un 23 de octubre, un día como hoy.